Dos sujetos acecharon a un ciudadano que caminaba a las 2 de la mañana por la perimetral de la ciudad de Archidona el sábado 14 de septiembre. Las imágenes quedaron grabadas en una cámara de seguridad donde se observa el forcejeo de dos personas, mientras que el tercero lanza una piedra en el rostro de la víctima y la intimida con una arma blanca con la finalidad de robar sus pertenencias. Los delincuentes, con el fin de cometer sus fechorías, golpean al ciudadano quien luego se cae al piso asfaltado. Los delincuentes se llevan la mochila, sacan algo del pantalón y huyen por la vía a Cotundo. El desenlace del robo duró un minuto. A esa hora de la madrugada no hubo personas que ayuden al afectado, quien quedó herido y asustado y luego continuó con su objetivo de llegar a su domicilio. Con edición de Diego Acosta informó Segundo Toapanta Noticias al Día. Gracias por ver el video.